de las charcas de Asua, impuso garantía económica de 20 mil pesos y seis meses de presentación periódica al hombre que pintó de azul a un perrito, Juan Luis Vargas, nos amplía. El Ministerio Público pidió como máximo un mes de prisión preventiva para Juan Diego Félix, acusado de teñir un perro con pintura azul, solicitó que fue rechazada por la jueza a la magistrada Anabel, imponiéndole una garantía económica de 20 mil pesos. Muy complaciente, muy bien. Se hizo justicia. Yo no quise hacerle maldad a ese animal. La maldad me la querencia a mí. Y mira, Dios está en el cielo. Desde Santo Domingo acudieron dos representantes de una fundación que protege a los animales como querellantes de la víctima, en este caso el perro. Tienen que respetar la ley 248-12. Es justo que una persona que le cause un daño, a un ser viviente, pague con la ley. Los familiares y allegados del imputado entendieron que la garantía económica es mucho, debido a que es de escasos recursos. La prisión la tomamos bien porque está en libertad, pero las medidas que le pusieron, nosotros somos de escasos recursos. Que la que le puso fue 20 mil pesos. Esto más adelante se puede convertir en una prisión preventiva anticipada, si no aparecen los 20 mil pesos. Que él no quiso hacerle una maldad al perro. Que ese perro lo quiere a él como un hijo de él. Esos hijos son un abusaje. Juan Diego deberá firmar cada día 12 por 6 meses un libro en este juzgado de paz de las Charcas. Desde Aso, República Dominicana. Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Bueno, señores, y en tanto, precisamente profesionales de la conducta analizan las características del trastorno de la zoofilia. Esto a propósito de que un hombre mató a su primo por tener relaciones con un animal, específicamente con un chivo. Veamos los detalles con nuestro corresponsal, Miguel Ángel Arroyo. Ángel Radamés Peralta, alias Chulo, le quitó la vida a... En el informe dado a conocer a los medios a través de su vocero en esta ciudad, la Policía Nacional señala como la causa del asesinato del joven Diego Ismael Peralta. Por parte de su primo Ángel Radamés Peralta, fue una riña por presunta zoofilia. La víctima, pues, había sostenido relaciones zoofilicas con un animal propiedad del victimario. Por estas viejas rencillas que ambos tenían, el victimario, pues, tomó la decisión de quitarle la vida. Los profesionales de la conducta explican las características que definen este trastorno. La inclinación sexual supone la existencia de una atracción sexual no humana, en este caso, de los animales. Este trastorno se caracteriza por intensas y repetidas fantasías sexuales. Está muy vinculado a la parte de cría de animales. Generalmente se da en personas que viven en la parte rural. En el día de hoy se le conocerá a medida de coerción a Ángel Radamés Peralta, quien mató a su primo. En Moca, provincia de Espaillat, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro. Bien, amigos, y será este miércoles cuando representantes del gobierno irán al Ceibo a medir las tierras para establecer la cantidad de terreno que les toca a los desalojados que se manifestaron aquí frente al Palacio Nacional. Junior Trinidad en directo nos amplía la información. Adelante, Junior. Muy buenas noches. Gracias, Eliente y Rafaelina. Muy buenas noches. Tras una llamada del Palacio Nacional, será este miércoles a primeras horas cuando una comisión medirá los terrenos en la comunidad La Culebra del Ceibo para establecer la cantidad de terrenos que reclaman los peregrinos. Bueno, así fue. Se lo localizó durante el día de hoy y nos llamaron para decir que a las siete de la mañana ya se estaría en la tierra, allá en La Culebra, en Vicentillo, en la provincia del Ceibo, para iniciar las mediciones de los técnicos de la titulación de tierras del IAD y del CEA y también con miembros de nuestra comisión y con un ingeniero agrónomo y con un abogado. ¿Qué van a tardar? Dos, tres días. Pero bueno, el cronograma decía que el jueves el ministro Peralta nos daría la respuesta porque dos días son más que suficientes porque irán con drones, con GPS y ya con estudios previos para la medición de la tierra. Mientras que campesinos, dicen, esperan una buena respuesta del gobierno para retornar a sus tierras. Bueno, podemos decir que estamos esperando a ver los resultados de la medida, a ver si nos conviene lo que se haga. Si no nos conviene, nosotros estamos en pie de lucha hasta que se nos resuelva. Estamos dándole gracias al presidente que ya no fueron a medir las tierras, a ver si esta sobra se termina porque, óigame, hemos sufrido demasiado y bastante. Gracias, Jehová, que la están midiendo. Pero también quiero que nos tomen en cuenta que no nos cojan como juguete, porque nosotros no somos juguete. Que vengan a relajar con un relajito. Ambas comisiones están integradas por equipos de abogados y los resultados estarán para finales de esta semana. Es todo de mi parte. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Junior Trinidad. Señores, la Coordinadora Nacional de Salud dejó sin efecto el paro convocado para este jueves en todos los hospitales del país en demanda del cumplimiento de varios acuerdos con el gobierno. Virgilio Lebrón, secretario de la Asociación de Enfermería, sostuvo que el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, les convocó para una reunión el próximo lunes en su oficina, por lo que decidieron dar ese compás de espera. De nuestra parte, le hacemos un llamado a nuestra membresía a mantenerse alerta a la reunión que sostendremos el próximo lunes. Nosotros como organizaciones, el lunes mantendremos nuestra propuesta de que el tema relativo al proyecto de ley que garantice pensiones dignas para el sector salud sea sometido al Congreso. Bueno, los profesionales de la enfermería paralizaron los hospitales el pasado jueves en reclamo de pensiones y otras reivindicaciones afectando a cientos de pacientes. Los que levantaron sus voces también son los representantes de sectores en Villamella, quienes montaron una vigilia en las afueras del Hospital Nelson Astacio, el cual se encuentra en construcción. Los manifestantes se rechazan que el centro sea exclusivo para los médicos. Ana Candelario, con más. Según los municipios, la construcción del Hospital Nelson Astacio, ubicado en la Ciudad de la Salud, era una obra para la comunidad del municipio Santo Domingo Norte, que viene a descongestionar otros centros de salud del Distrito Nacional. Señalaron que el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, busca congraciarse con los médicos. Por tanto, la iglesia se opone y estamos firmes de que nosotros estaremos bajo la marcha, bajo vigilia, bajo ayuno, para que este hospital sea entregado a los municipios de Santo Domingo Norte. Realmente nosotros nos oponemos a que estas instalaciones, que tienen una cuantiosa inversión de los recursos del Estado, les sea pasado a un gremio profesional médico. De acuerdo a la diputada Miledy Suero, el crecimiento poblacional amerita que los habitantes de Villa Mella tengan todos sus servicios en su demarcación. Santo Domingo Norte tiene más de 800 mil habitantes, no tiene un hospital general de medicina interna. Tenemos ahí la UNA, pero está en construcción también. Nosotros vamos a hacer lo que sea. Si tenemos que hacer huelga de hambre, si tenemos que encadenarnos a la puerta del hospital, nosotros lo vamos a hacer. Y si persisten, si no escuchan a la ciudadanía, vamos a ocupar el hospital. Ahora el presidente le instruye a esos funcionarios de las instituciones que tienen que ver con la salud, que hagan un acuerdo con el colegio médico para entregarle el hospital de los municipios de Santo Domingo Norte. Sostienen que agotarán todos los métodos, ya que han esperado por más de ocho años por la terminación del hospital. Ana Candelario, Noticias Telemicro. Bueno, señores, una mujer de 36 años que permanece ingresada en el hospital Salvador Begotier con un cuadro diabético que ya colapsó sus riñones. Necesita con urgencia seguir su tratamiento de diálisis. Pero como nos cuenta Janet Fernández, en el centro de salud donde lleva más de un mes hospitalizada. Desde ayer han hecho todo lo posible por encontrarle un acceso vascular, pero no han tenido éxito. Veamos más de su estado de salud. Lunisol Taveras se aferra a la vida y ante los intentos fallidos de no poder colocarse el catéter que su cuerpo rechazó el pasado lunes en el hospital Salvador Begotier, buscó una segunda opción. Su lucha no es fácil, pero no pierde la esperanza de ganar la batalla. Todo el que pueda cooperar, aunque sea con un peso, yo se lo agradezco. Por favor, que me ayuden, que yo quiero sobrevivir. Yo estoy luchando por sobrevivir. Parientes que sufren por la enfermedad que consume a esta joven mujer, también esperan una mano solidaria. Estamos pasando por una situación bien crítica porque hemos tratado de ver cómo le encuentran una vía o se la reconstruye. No cuesta un dinero que a nuestra mano no está. Pedimos ayuda porque sabemos que en este país hay muchas personas y muchas personas que ayudan. Si usted desea colaborar con esta causa, puede comunicarse al número telefónico 809-931-9587 o depositar a la cuenta del Banco de Reservas 960-160-9427. Esperemos que lleguen muchas manos que puedan aportar. En otro tema, indignación, ha provocado un video en el que se ve a un hombre dar de tomar alcohol a un caballo. En la filmica se observa cómo el individuo se baja del animal y le coloca una botella que parece ser cerveza. Se desconoce el lugar donde ocurrió este hecho. Bueno, señores, un turista captó en video a un extraño pez con rostro humano. Esto ocurrió en un lago cerca de la ciudad china de Cumming. El animal acuático color gris parece tener la cara de una persona con ojos, nariz y bocas similares. Este pez fue grabado cuando se acercó a una orilla del lago en busca de comida. ¿Qué piensan ustedes? Mírenlo ahí. Parece un gato más. No se pierda al regreso, les diremos por qué el presidente de la Asociación de Industrias dice que la educación en el país está obsoleta. Más adelante les presentamos la primera entrega del reportaje sobre la forma en que se ganan la vida ex convictos en una empresa de capotillo.